Baby, you like that I'm grown by nobody else The way that you really can't see Over her, when this man has to cry It's hard to tell you don't know You don't know you're beautiful That's what you're beautiful ¡Empezamos, chicos! ¡Hola, amigos! ¿Cómo están? Soy Edison y bienvenidos al video de esta semana Así es, ese mes de marzo nos regala un viernes más Así que por eso Edison está aquí otro viernes Espero que les haya gustado el tema What's Made You Beautiful de One Direction ¿Really, nigga? No soy Directioner, no tiene nada que ver con el tema de hoy Pero quería cantar esa canción Bueno, chicos, ya estando aquí Hablamos de Yugi Como vieron en el título del video Hoy voy a traer mi opinión sobre la Link Summon Así es, ya estamos cerca Han pasado exactamente 10 meses Desde que el formato Link Llegó aquí a TSG Y como ya había hecho algunos videos Sobre los péndulos y los incros Si dañaron el juego o no Veamos mi opinión de los links Muy bien, llegamos a este video Ya que la comunidad de Yu-Gi-Oh Muchas veces en los foros Se queja mucho de que Ose mencionaba mucho El tema de que los sincros dañaron el juego De que los XYZ dañaron el juego Y de que los péndulos también dañaron el juego Bueno, la verdad que los péndulos sí Bueno, como yo lo dije en mis videos Realmente las convocaciones no dañan el juego Porque los péndulos me parecieron buenos Los sincros también Y los XYZ Llegó la noticia en el pasado De los salvadores del juego de Yu-Gi Hablamos de los famosos monstruos links Hasta yo hice una opinión de los monstruos links En su debido tiempo Pero quería que transcurra un poco el tiempo Para dar mi opinión Desde mi punto de vista Como afectó esto al formato de Yu-Gi Y la funde la gran pregunta Si los links también cargaron el juego O lo salvaron Bien, antes de todo Nosotros que estábamos acostumbrados A jugar mucho con Fusion Con rituales Y cuando llegaron los péndulos al juego Con sus dos escalas Y pum Espameo completo Hizo más viable Y más roto El uso de monstruos XYZ Y de monstruos sincros Con cada generación de Yu-Gi-Oh Los requerimientos Eran cada vez más fáciles Antes para hacer un Fusion Summon Para hacer un Fusion Summon Necesitabas a fuerza Por lo menos tres cartas Una pulverización Estos monstruos Para poder convocar A tu monstruo fusionado Para hacer un Fusion Summon Necesitabas a fuerza Al menos dos cartas Con un monstruo Para sacrificar Pero cuando llegaron ya Los sincros Y eso hizo mucho más fácil Ya que solamente necesitabas Solo necesitabas Un Tuner Y un No Tuner Para poder convocar A tus monstruos sincros Y más fácil Con la XYZ Que solo pegabas Dos monstruos del mismo nivel Y hacías tu monstruo XYZ De esa forma Fue como el juego Se fue quebrando De poco en poco Hasta llegar al ritmo De tener dos escalas Pénulos Y ¡FUM! Se va todo de una Entonces ¿Qué es lo que se hizo? En el punto de opinión El juego se hizo Muy dependiente Del extra deck Así es El extra deck Se usa 15 En mi opinión El extra deck Siempre tuvo que haber sido 12 cartas No más Entonces todo el mundo Arma su deck Y lo armaba Para sacar Spameo Del extra deck A lo loco Y eso hizo Que muchos jugadores En especial Así como yo Que nos gusta mucho El juego de 10 escuelas Digamos Esas frases De que Los Syncron Los XZ Y sobre todo Los péndulos Dañaron el juego Pero bueno Konami nos trajo Los links Los monstruos links Venían con el cambio Del tablero En el que ya Solo tenías Una zona De extra deck Y tenías que jugar Con las flechitas De tu monstruo Para poder Seguir usando Monstruos Del extra deck Pero bueno En fin Esto salvó O no el juego En el punto De opinión Estamos Divididos O sea Una parte de mi Dice si Salvo el juego Porque ya no te van a hacer Ese spameo Loco De extra deck Como lo hacían Por ejemplo Los Zodiac Y como siempre Lo digo No dañan Los links Los péndulos No dañan el juego El juego Fue armonioso Si no hubiera Tanto efecto Roto El abuso De cartas Con demasiado Efectos Ahora Da pereza Jugar Y que Tengan una carta Y que si Estén en el cementerio Se remueve Y sigue haciendo Cosas O sea Eso es lo que Harta jugar Como pudimos Pasar de cartas Que solo tenían Una línea De texto Como efecto Fue pasando A cartas Que tuvieran Bueno Dos líneas Pero no tenían Un solo efecto Pero ya nos vamos Con cartas Que tienen Demasiado Texto Y empezamos A jugar Cartas Que tienen Un texto Extremadamente Largo Y ahora Hasta dos Efectos O sea Ya Enoja Sobre todo Los nuevos Arquetipos Que están saliendo Con que si Que hacen esto Que esta carta Tiene tal nombre Que se la destruyen Hace algo Que se la remueve El cementerio Hace otra cosa Que te levanta monstruos Que te llama Que te busca Por ejemplo Tienes cartas Como los weather Que tienen Un pocotón De efecto Por otro lado Los links Que vinieron No vinieron A frenar El spameo Ni a ralentizar El juego Porque el juego Sigue muy veloz Sigue habiendo Mucha oportunidad Con cartas Como archivos Un expiatorio Te meten Tres, cuatro Links En un turno O sea La verdad No tienen Ninguna restricción Aparte De que La convocación Link Es mucho más Fácil Que las anteriores Envía monstruos Los que sea Y tienes Tu monstruo Link Lo que veo Negativo En los links Es que le ponen Más reglas Al juego Por ejemplo Si eres De un nuevo jugador Que quieres Aprender a jugar O sea Que te tienes Que aprender Que hay Que hay Links Synchro X, YZ Fusión Y un poco De vainas más Eso espanta Mucha gente Porque es Muy difícil Explicar Tantas cosas Del Yugi Y ahora Encima te meten Links Que tienes Flechas Y no sé Cuantas cosas Y lo hace Un juego Un poco Más difícil De jugar Así que Por ese punto Creo que Meterle Más reglas De convocación Al juego Está Ya de más Porque como les digo Para mi Lo que realmente Mata el juego Lo que daña el juego Es ese poco De efectos cargados Que les meten Que hand traps Que esto Lo otro Que strikes Que las panes Comerciales Eso es realmente Lo que daña el juego En conclusión Los links Ni salvaron Ni dañaron el juego Simplemente Lo hicieron Un poco más Complicado Y nada más chicos Hasta aquí este video Espero que les haya gustado Espero que les haya gustado Mi opinión Comenta Si la compartes Que piensas De los links Que piensas Del formato Como lo afectaron Todo eso Déjalo en los comentarios Para debatir Nada más chicos Muchas gracias a todos Por ese apoyo Yo estoy muy agradecido Con todos ustedes Por el apoyo Que me dan Por las visitas Y que vamos creciendo Poco en poco Nada más chicos Sigan los consejos Que ya conocen Comenzando Hagan ejercicio Respeten a sus mayores Hagan sus deberes No pierdan tiempo En internet Trabajen por un mundo mejor Nos vemos Hasta la próxima Aquí les tengo El avance Nos vemos Hasta la próxima Con Link Somos Bye